Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy, feliz martes a todas que lo estoy subiendo hoy martes, os traigo fresco, fresco, la última compra de rebajas, chollazos increíbles, cosas que están en tienda ahora mismo, para las que seáis de Granada, lo he comprado en el centro comercial, así que sin más dilación, estas son las rebajas que a mí me gustan y los chollazos que a mí me gusta coger ya los de agosto, los de finales de rebajas, así que si no te quieres perder las dos bolsitas de rebajas que me he traído, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, antes de meternos de lleno a enseñaros todas las cositas de la rebaja, os tengo que hablar de Yepoda, que es una rutina facial coreana, que de la que yo soy embajadora la llevo utilizando ya años y no puedo estar más contenta, mi piel ha cambiado al 100% y no cambio esta comética, esta rutina facial, no la cambio por nada. Y al ser embajadora pues me han mandado las últimas novedades que han sacado, que es la crema SPF de protección solar, ahora además ha sido una época buenísima para sacarla, ahora en verano, y es este botecito de aquí. Y deciros que me han dado un código de descuento que va a durar unos días, no sé si son 15 días, es Elena García, Elena con H y todo junto y en mayúsculas, que os podéis ahorrar hasta el 35% de descuento en toda la web. Pero además sí, ahora tienen una promoción que si coges vuestros 4 favoritos, 4 productos que más te gusten, te puedes ahorrar hasta el 20% extra más. Y para las que no conozcáis la marca, que yo creo ya que seréis muy pocas porque es bastante conocida por lo buena que es, pues os enseño mis 4 básicos que más me gustan, que siempre utilice, que no me pueden faltar, en mi cuarto de baño. El primero de ellos es la manteca, o sea el paso 1 serían los limpiadores, este en base de aceite y este en espuma, en base de agua. Y este me gusta muchísimo, este producto me gusta mucho porque ya os he dicho que va en base de aceite y solo un limpiador con base en aceite puede retirar los productos que son con base en aceite, es decir, como las cremas o los maquillajes. Es el único producto que puede remover y limpiar los poros en profundidad, uno que sea en base de aceite, eso para que lo sepáis. Y este sería el primer paso. Y luego ya te limpias con este que tampoco me puede faltar. Y este segundo limpiador que te lo echas después de la manteca, pues es con base en agua y tiene ácido salicílico, esto ayuda a prevenir pues granitos y espinillas, viene genial para todo eso, así que si lo utilizas en tu rutina diaria, tienes la cara pues siempre perfecta, hasta cuando te salen los granitos estos de cuando va a tener el periodo, pues lo evitas con este. El siguiente paso que no me puede faltar y que me encanta sobre todo ahora para verano, es el de Miss Half, este botecito azul que es en spray, te lo pulveriza y te da una hidratación profunda, sobre todo ahora en verano, te refresca la cara, te la nota, pues como que te ha dado más vitalidad, más vida y esto me encanta llevarlo hasta en el bolso de la playa, en el bolso que sale. Aunque estés maquillada, te lo eches como que te refresca y te... Cuando ya estás como que te sientes acartonada la piel, que te sientes acalorada, que te sientes el maquillaje pesado, pues te lo echas y esto va genial. Este sería mi segundo favorito. Y no me puede faltar este serum, pues regenerador e hidratante, que me encanta, te da como esa... te lo echas, te lo aplicas con el dosificador de cristal, te lo... te lo... pues te lo aplicas por el rostro y lo dejas que te lo absorba, que se seque y te da un aspecto, te lo notas jugosa la piel, te la notas como rellena, hidratada, me encanta, este me encanta muchísimo. Tienes que esperar su tiempito a que te lo absorba y este sería el tercer paso favoritísimo. Y ahora ya no me puede faltar el cuarto paso de la rutina, que es el factor de protección solar, que me gusta muchísimo, llevo ya utilizándolo tiempo y me he maquillado, o sea, yo me lo aplico y luego me maquillo normal. Tiene un poquito de color, pero no es que sea una BB Cream, es que unifica tu propio tono de piel, te lo unifica y pues eso, encima te puedes echar tu BB Cream, tu maquillaje, lo que sea. Yo me lo he aplicado justo antes de grabar el vídeo y me he maquillado pues para que veáis el efecto que da. A base de ingredientes naturales y filtros minerales, pues eso te protege del sol, tiene una protección de 30, tiene óxido de zinc y protege contra los rayos UVA y UVB. Y decir también que es libre de nanopartículas, es decir, que además de estar cuidando tu rostro, estás cuidando el medio ambiente, estás cuidando los océanos, porque ya sabemos las micropartículas dónde van, dónde acaban. Y también está libre de microplásticos, que 9 de cada 10 productos de belleza los llevan y es un voto muy positivo por llevodas que estén fabricando cosas que no lo lleven. Así que nada, dicho esto, os vuelvo a dejar el código de descuento del 35%. Tenéis también la oferta de los 4 productos y os podéis ahorrar un 20% extra más. Además también creo que, no sé, por compra o también se puede comprar un... una fundita como de neopreno para llevártelo a la playa, llevártelo donde tú quieras y proteger el botecito de cristal, que está también genial. Y nada, chicas, los links a los nuevos productos de Yeboda, a su página, el código de descuento, todo lo vais a tener en la cajita de información, pues para que pinchéis y podáis aprovecharos de... pues de este descuentazo que solo va a durar durante unos días y que podáis haceros de verdad que cuando os doy mi palabra de corazón, que cuando probéis esta rutina facial, lo vais a notar desde el primer día que os la hagáis y no vais a querer cambiar los productos estos por ningún otro, pero por ningún otro, os doy mi palabrita de honor. Y ahora ya nos metemos a ver el haul. Pues bueno, chicas, volví a las rebajas, ¿por qué? Pues porque me hacía muchísima falta y con urgencia renovar el cajón de la ropa interior. Sujetadores, tanguitas, braguitas, lo que uséis. Pues yo lo necesitaba con urgencia, pero con urgencia. Yo siempre suelo renovar este tipo de ropa en las rebajas de enero o en las rebajas de verano, o sea, las de invierno o las de verano. Este último invierno no fui. Y además estaba dando el pecho, me compré la ropa interior en una lencería, ya he dejado de dar el pecho, llevo seis meses sin dar el pecho, tengo otra talla, todos los sujetadores me quedaban grandes, otros me quedaban pequeños, total que tenía un lío que tenía el cajón lleno y no me podía poner más que dos. Y bueno, que tenía que hacer una renovación. Yo siempre, siempre, siempre me gusta comprar la ropa interior en H&M, o sea, siempre. Me parece que tiene la calidad-precio, la ropa interior más buena, que los sujetadores más buenos salen, que no se deforman con los lavados, que no se ponen feos y que me encantan. Os voy a enseñar, tengo cositas de H&M y de fera. Voy a empezar por H&M, pues eso, que fui expresamente a comprar la ropa interior. Además, tengo muchas gracias porque cuando fui a parar la caja, me dijo la chica, empezó a pitar, a pitar, a pasar y dice, tú has hecho una compra en toda regla de renovación del cajón del sujetador de la braga. Y digo, pues sí, además es que tenía que venir expresamente a la rebaja a comprar esto, que luego he picado otras cosas, sí. Pero sobre todo, el 100% de mi motivo de haber ido al centro comercial otra vez era para renovar el cajón de los sujetadores de la braga. Lo de ropita ahora os lo enseño, que son tres cosillas, pero os quiero enseñar la ropa interior. Lo primero que me sale es este sujetador monísimo, monísimo, o sea, es que mirad qué bonito es. Trae toda la goma de la parte de abajo y mirad qué bonito es. Y este tenía un precio de 20 euros y se quedaba en 9,99. Ahí podéis ver el precio, que me parece espectacular, porque me he podido traer el doble de cosas de todo. Porque a este precio, pues sí podía. Ahora me van a salir pasos de estos de tanga por un tubo, porque es que yo os digo que tenía que renovar todo. Mirad este, este es un pas de dos, mirad qué bonito, sientan genial, no aprietan, no te sacan la mollilla, como yo digo, del lateral, que me parece feísimo, no te marcan con la ropa, con los vestidos, con nada. Uno viene en este rosa súper como florecente, y el otro en tono así más cremita, rosa clarito, con las mismas letras así, en florecente. Es un pas de dos, salía originalmente a 10 euros y se ha quedado en 4,99. De verdad, probad la ropa interior de H&M porque va genial. Esto es que se ha caído, pero bueno, ahora saldrán varios, que es que se han salido del pack, y no sé si eran tres o más, si no saldrá alguno ahora más, y tenían un precio de 10 euros y estaban a 4,99 también. Estos son los básicos, típicos, típicos, que a mí me van genial porque la gomilla del lateral es anchita, no aprieta y yo os digo que no hace marca ninguna. Esto te lo puedes poner con un vestido blanco, con lo que quieras, que no te va a marcar nada por ningún lado. Esto yo me lo solía comprar y me encantaba y me chiflaban en primar, pero ¿qué pasa? Que hace ya más de un año que no encuentro un tangaresto en primar. Nunca, o sea, en el primar de Granada nunca. No sé si pasa, en todos los primars es que han quitado ese tipo de ropa interior, que ya no lo hacen o qué. Y si encuentras, tienes la suerte de encontrar alguna, o es una XXXS o una XL, que no te sirve ni de broma. Las tallas, pues eso, que van intermedias, que más suele tener la gente, esta nunca hay, nunca hay. Hay o muy grande o muy pequeña. Luego me cogí este también, que es un pack de dos, por cambiar y que no fuesen todos iguales. Ahí lo podéis ver. Son como, la cinturilla, si es como más... No digo yo que apriete porque es muy suavita, pero es más recia, no tiene tanto encaje. Y lo mismo, valía 10 euros y está a 4,99, justo a la mitad de precio. Más de estos creo que no van a bajar. Luego estaban estos, que estas sí eran más de temporada, y las he cogido porque tenían unos colores preciosos. Uno en rosa clarito, en blanco, y el verde este clarito, que me parece monísima, todas de algodón, excepto por el encajito, que es más así. Y este sí me ha costado, por su precio normal, que supongo que son, aquí está, 9,99, porque no tenían rebaja. Estas eran ya de nueva temporada. Pero como me hacían falta muchas, digo, me las cojo. Y ahora ya me salen por aquí los sujetadores. Este me lo he cogido, este es de nueva temporada, lo tenéis de nueva temporada, lo podéis encontrar. Este sale a 15,99. Ahí podéis verlo. Y este, pues, le he cogido, estaban justo las braguitas compañeras de florecitas, pero le he querido coger porque, yo no sé vosotras, pero yo no voy nunca a combinar una cosa con la otra. Y dependiendo de la ropa que lleve, me pongo una cosa, me pongo otra. Esta le va bien porque tiene el verdecito, la blanca le va bien, es decir, que he cogido varias, pues, para combinar y que a los colores les vaya bien. Luego me cogió este otro que tampoco tenía oferta, pero sale muy económico a 9,99. Este de aquí, en verde como militar, trae ahí las chapitas esas plateadas. No lleva, a ver, lleva que es de esponjita, pero no lleva relleno. A mí no me gusta que lleven ahí relleno porque siento que no es mío. Y además que ya bastante tengo yo como para meterme relleno. Y también le van bien las verdecitas. Estas no sé si traían, seguramente que estarían allí las compañeras, pero vamos, que como ya os digo yo, que yo me pongo cada cosa de un color, pues nada, he cogido la que más me ha convencido. Y este otro que sí tenía rebaja, de 20 euros se quedaba en 9, ahí lo podéis ver. Pero ¿qué pasa? Me tengo que coger dos que no tenían rebaja porque ya quedaban cuatro sujetadores, cuatro, y no... Ahí lo podéis ver, este es precioso también, con encajito la parte de abajo. Todo en tonos como en crema, beige, porque negro sí tenía bastante y quería mucho en tono cremita. Este me ha gustado también mucho y le he cogido para combinarle este pack de dos que... Pues que la etiqueta no la tiene, no sé qué le ha pasado la etiqueta. Pues seguro que la chica al quitarle el gancho se caería o yo no lo sé. Pero bueno, que también eran de rebaja, pues las dos a 4,99. Siempre valen 10 euros, decía 5 euros cada una y ahora pues a 2,50 cada una, que me parece que está genial. Todo esto en H&M. Ya he renovado, como me dijo la chica, dice vamos, vas a cargar a Ica. Esto para renovar todo el cajón de la ropa interior. Y digo pues sí, me reí, pues te digo pues sí. Además fue muy amable porque me dijo, vete metiendo en la página web y te vas registrando, que te van a dar el 10% de descuento por ser socia y aparte por ser la primera vez que te registras te van a dar 12 euros, me descontaron. Y le dije a la muchacha, pues mira, muchísimas gracias porque me he ahorrado esto por gracias a ti, porque yo no lo sabía. Dice, yo es que tengo que le puedo ayudar a la gente. A veces te encuentras personas de verdad amables, bonicas por la vida y otras pues que dicen, mira, está aquí trabajando pero se ve que no quiere estar aquí. Bueno, de ropa, había cosas monadas, lo que pasa es que ya eso quedaba en tallas muy sueltas, había cosas muy, dispersas, a lo mejor estaba la camisa de una talla y el pantalón compañero va a hacer un traje preciosísimo pero cada cosa de una talla. En fin, lo que me he traído creo que son fondos de armario con una calidad excelente. Bueno, lo primero que os enseño que os voy a poner un clip por aquí fueron unos pantalones cortitos que tenían de rebaja, estaban a 6 euros y ya me los estrené ayer que bajemos a la playa. Me los puse con un todo así como de... Pues las dos cosas eran como de tejido, como de lanita y me los puse para abajo a la playa súper fresquito, súper cómoda, como si fuese en pijama y a 6 euros y algo los tenían en rebaja. Eso es lo primero que cogí. Y lo segundo, esta camisa que no me puede parecer más ideal, pero ideal, es de manguita larga. Ahora ya, pues para... Yo me lo pongo en todas las temporadas, excepto en verano que no puedes llevar manga larga porque te asfixias, pero en cuanto puedes ponértela, yo soy mucho de camisa y ahora para el otoño me gusta mucho. Esta tiene un precio, valía 30 euros y tiene un precio de 11,99. He cogido la XS, me quedaba bien y tiene este caladito, pero no... O sea, tú metes la mano debajo y tiene su forro, que no se te va a ver la piel, pero hace como el efecto de que tuviese ese detalle. Y luego queda muy bonito porque es manga larga, tiene una caída súper, que la teníais súper arrugado y tiene una caída súper gustosa y luego es larguito, larguito por detrás y por adelante. Que esto está inclusive con unos legis básicos negros y tus botines en otoño. Tu sandalio ahora en verano. Esto es un básico en primavera también te lo puedes poner. Básico de fondo de armario. O sea, yo camisas blancas puedo tener para aburrir 10 o 15 y siempre en la ocasión que vea, cuando vea una camisa especial, bonita, me vuelvo a comprar otra porque sé que es un básico de armario que me las pongo muchísimo y hay que tener siempre, hay que ir renovando las que se pueden quedar un feas, ya las vas quitando, etc. Luego me cogí también esta camisa, esta blusa de tirantil, bueno, no es tirante, es como al hombro. Valía 19,99, se quedó en 9,99, la talla S. Pues sí, la blanca es XS y esta S y yo de normal soy M, no sé si es que en H&M, no sé si os pasa a vosotras igual, pero vienen las cosas más grandes o qué, porque las tallas me las he tenido que coger más pequeñas. Esta es así, es preciosa, está muy arrugadita pero es preciosa, ¿veis la anchura? va a ser una S. El tejido es del que se lleva ahora muchísimo que es efecto seda, efecto, pues ahí lo podéis ver, como brillantita la tela, brillosa y me parece un espectáculo de camisa, viene así como a la sisa y es anchita con unos shorts blancos remetidas por dentro, queda espectacular. Lo mismo con unos leggings que te tapa el culete con unos leggings negros, con un pantalón blanco remetido, un cinturoncito fino, dorado, el que os enseñé que me había comprado en Shein, le puede quedar espectacular los complementos en dorado. También un básico de armario en tono doradito, en beige doradito, que me gusta mucho y que es un acierto total. Y las dos blusas tenían mucha, mucha calidad y digo, me las llevo porque sé que me las voy a poner muchísimo. Y luego entré a Esfera que es una tienda que a mí me suele gustar mucho, 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 porque tienen cosas muy finas, de calidad, el precio no es nada de caro. Creo que Esfera pertenece al corte inglés, creo que si, no me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Y aquí he encontrado verdaderas joyas, verdaderas gangas de segunda rebaja, porque yo no sé si estamos en segunda o en tercera, o no lo sé. Pero he encontrado cosas muy, muy bien de precio. Lo primero que me sale son estas sandalias de aquí, que mirad qué cosa más linda he encontrado. Bueno, también yo estoy alucinando con las tallas, llevaba mucho sin de tienda, pero yo suelo tener de zapatillas o de zapatos en Adidas, en Shein, en todos sitios, un 38, 38,5. Pues aquí señores, necesito un 40, un 40, pues ya está por un 40 que me he traído, pero que me choca mucho de siempre tener un 38, 38,5 a un 40. O como yo siempre tengo una M, pues en H&M, XS o S, como que están las tallas muy distorsionadas, o soy yo la que estoy distorsionada, ponédmelo en comentarios, porque luego entro a Zara y tú me quedas pequeño y tengo que pedir una 42 de pantal, yo qué sé, unas cosas muy raras, que en cada tienda que entra no sabes ni qué talla tienes. Pues eso me ha pasado en estas dos tiendas. Las sandalias son preciosísimas, son anudadas al pie, pero me gustan mucho porque la suela es como muy acolchadita, muy blandita y son súper cómodas. Luego combinan el celeste, el rosita, el verde y menta, el amarillito y los cordones así, y los cordones así estilo cuerda para que te los anuden la pierna, quedan genial puestas. Las estaréis viendo por pantalla y pues eso, me he cogido la talla 40 y todo esto es como de cuerdecita de yute que es de verdad de cuerda y las vi y me gustaron mucho este año, apenas me compré una sandalia en dorado de piel, pero esto aunque no son de piel, me parece que son bastante cómodas y que no son las típicas que van en el suelo que a mí esas ya me dan dos de pie y me duelen y me parece que los colores son preciosísimos y ya las voy a tener nuevas, nuevas para el año que viene porque ya, a ver, nos quedan dos mesesitos de calor pero este verano prácticamente está ya hecha cosa que he repuesto porque hacía ya dos años que las quité de mi armario porque estaban ya súper estropeadas las que tiré eran de Stradivarius y eran unas cuñas color camel, color piel, color como queráis llamarlo, yo las llamo camel porque me parece a mí que es camel, estas combinan la cuerdecita trenzada de aquí con la cuña en marrón bueno, no he dicho el precio de la sandalia ¿verdad que no? no, os habéis quedado con las ganas y además os enseño la referencia porque esto en web no va a estar por si os gusta pues para que le echéis una captura de fotos y lo podáis preguntar en tienda de 19,99 estaban a 15,99 y ahí os dejo por si queréis capturar la referencia pues eso no, la rebaja no era increíblemente buena pero bueno te estás ahorrando algo y estas sandalias son un basiquísimo que yo he tenido todos los veranos de mi vida y esto lo combino yo con todo con unos bacaras petillos con falda con pantalones blancos con short blancos con todo esto te viste todo absolutamente todo lo que le metas vestidos largos vestidos más cortos y hacía ya dos años que tiré las mías y no había encontrado una en este color que me gustase como quedaban que me gustase y llevaba dos años que decía me falta algo me falta algo con qué combino esto con qué combino lo otro y me faltaba esto me faltaba esto pues ya las tengo nuevecitas para el año que viene porque este año ya me las pondré si acaso un par de veces más porque no es algo que te pongas todos los días yo esta puña no me la pongo todos los días y me la pongo en ocasiones especiales si te arregla una noche en unas fiestas de un pueblo o que salga un ratito así que este año ya me las pondré dos o tres veces y se quedarán nuevas para el año que viene lo mismo me he tenido que coger un 40 y este de 22 euros que costaba se han quedado en 15,99 la rebaja tampoco que sea una cosa loca pero ahí lo podéis ver la referencia por si la queréis echar capturas y preguntar en vuestra tienda quedan puestas súper súper bonitas hacen como el efecto de que fuese tu propia piel sobre todo en verano que yo me se me se me ponen las piernas muy morenas y pues hace como que el pie pie desnudo que te hace hasta más alta más esbelta no lo sé me gusta muchísimo esto es un fondo de armario para mí de primavera verano que hacía dos años que no tenía y me estaba que me faltaba algo porque no y la he repuesto estoy muy contenta porque la he repuesto y eso me dura a mí bastante porque ya os digo que no es una prenda que me suela poner todos los días y ahora aquí he cogido algo que es más de invierno pero el precio estaba genial el color me chifla y me encanta ahora para el otoño creo que se lleva muchísimo solo quedaban en la tienda de aquí de Granada la talla M a mí la S creo que me hubiese quedado mejor pero al no haber S como te lo puedes ajustar de aquí de los cordoncitos para que se te quede más más la cinturita más ajustada valía 36 euros y se quedó en 15 con la segunda rebaja os pongo también la referencia por si le queréis echar la captura y me parece que está el gangazo de la rebaja el gangazo gangazo que he cogido porque es lo que más rebaja tiene me gusta muchísimo y queda genial queda genial y ya lo tengo para el otoño para que no me yo soy mucho de chaleco porque soy muy agobiosa muy calurosa y pues desde que tengo la niña sobre todo también más no me gusta llevar abrigos gordos sobre todo que lleven manga y soy mucho de chaleco para yo tener las manos libres coger a la bebé en brazos coger el bolso coger lo otro la pañalera y llevar las manos libres el cuerpo calientito pero las manos libres así que soy fanática de los chalecos las que me conocéis me seguís para los blogs lo sabéis me gusta muchísimo y lo tengo en crema los tengo en negro los tengo en polipiel los tengo de todas las marcas tengo casi más chalecos que abrigos y nada y este me faltaba este color no lo tenía me gusta mucho que lleven chaleco por si te caen cuatro botillas y tienes el pelo pues hecho de peluquería o rizadito lo que sea porque no se te va venga abajo te echas tu capucha sobre todo las mamis las que no tenéis manos para llevar un paraguas para ir muy monas con el bolso que vais con la bebé la pañalera lo otro pues te echas la capucha y sales corriendo como una loca a meterte en el portal a salir del colegio lo que haga falta entonces me gustan mucho ese tipo de chalecos y nada chicas con esto y un bizcocho intentaré si encuentro el link de algo que es muy difícil en rebaja ponéroslo en la cajita de información y si no pues con las referencias que he ido poniendo por foto a lo mejor lo podéis encontrar en tienda lo compré hace dos días justo y hoy os lo estoy grabando y subiendo feliz martes a todas que espero que os haya gustado que os haya entretenido un poco que es mi intención con estos vídeos de las rebajas y que nada que si tenéis que renovar braguitas tangas y sujetadores que este es el momento para ahorrar señora las rebajas de invierno de enero y las rebajas de verano yo las de enero siempre compro las dos rebajas como me las salté y no fui pues ahora he tenido que renovar el cajón completamente entero porque es que lo he tirado entero estaba super feo super estropeada y la he renovado toda así que nada ponme en comentarios si vosotros también utilizáis ese tip para ahorrar y compraros la ropa interior en enero o en verano porque la chica de la caja dice oye a mi también me da mucho mucha ansiedad gastar media euro en dos tangas que no tiene nada de tela digo pues eso me pasa a mi por eso he venido ahora en rebajas y dice pues ha hecho muy bien ha hecho muy bien así que nada chicas si te ha gustado este vídeo dale a like déjame un dedito arriba no olvides suscribirte al botoncito rojo que pone por aquí abajo suscribirse y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os traigo un un vídeo de outfit de verano combinaciones que voy a estar combinando las sandalias las cositas que he comprado las estaré combinando en ese vídeo así que esperadlo no sé si lo tendréis el jueves o el domingo pero en esta semana el siguiente va a ser outfit veraniego combinaciones de ropa chulísimas con las cositas nuevas de rebaja así que nada un besazo muy grande nos vemos muy prontito en el siguiente chao chao